Observamos los vehículos de exploración, reconocimiento y enlace, conocidos como VERES, con capacidad para 5 circulantes. Este es un vehículo militar multipropósito, con transmisión automática 4x4, con la ventaja de operar a campo traviesa y en camino de edificio en acero. Somos hijos del roano y del acero. Se abre paso el contingente representativo del arma de artillería, la cual se caracteriza a los civiles ingenios capaces de lanzar proyectiles a gran distancia desde cualquier punto del terreno, aún sin tener a la vista sus objetivos, brindando apoyo y protección por el pueblo a las comunidades de Maníbala. El personal de los filas de nosotros se trataba a bordo del vehículo zumbi, transportando a los señores de retroceso calibre 110mm.